Hicimos dos actos por el tema de no aglomerar gentes, tenemos que seguir manteniendo el distanciamiento. Así que en un primer acto estuvieron la sala de cinco y una sala de cuatro, y luego se sumó otra sala de cuatro y la sala de los más chiquitos, que es la de tres. Este año tuvimos mucha inscripción en secciones de cuatro años, así que estamos teniendo dos secciones de cuatro años a la mañana y dos a la tarde. Luego tenemos una sección de tres, tanto a la mañana como a la tarde, y una sección de cinco en cada turno. Mónica, ¿en cuanto a las inscripciones fueron superiores a las del año pasado? En realidad el número de matrículas se va manteniendo, a veces tenemos 10 niños más, 10 niños menos, pero vimos un crecimiento en sección de cuatro. Se ve que hubo muchos nacimientos y como nunca tener que abrir cuatro secciones, siempre eran dos, tres, este año fueron cuatro. Bueno, o sea que se va a ver en un incremento en sala de cinco el año que viene. Sí, sí, exactamente. En sala de cinco vamos a tener que mantener estas mismas cantidades de secciones, porque hay niños integrados, que por ahí necesitan alguna atención diferente, y bueno, la idea es que, como lo dice la palabra, estén integrados a todas las actividades, y eso también a veces significa el número que se maneja en cada sala de asistentes. En cuanto a los protocolos puestos en marcha en este 2022, la principal diferencia, creo yo, respecto a años anteriores, desde el inicio de la pandemia, es que se comienza a hablar de presencialidad plena. Sí, exactamente, el protocolo, que vino a través de una resolución del Consejo Federal de Educación, que llegó en febrero, dice presencialidad plena y recomendaciones frente al COVID. Así que la premisa es, aula segura y cuidada, dentro de esa aula segura y cuidada hay que mantener el uso de barbijo, nosotros a nivel inicial, las personas adultas, los niños no, solamente se exige a partir de los seis años, y he escuchado también que a partir del tercer grado, o sea que eso, por ahí en las escuelas primarias lo tienen que ver. Dentro del aula segura está el distanciamiento, sigue estando la sanitización y todo lo que es higiene, ya sea del espacio físico como de las manos, de los niños, de los docentes, sanitizar también los juguetes. Bueno, ya te dije el distanciamiento. El tema de la vacunación también es importante, si bien no es obligatoria la vacunación, pero cuantos más vacunados estemos, mejor para proteger a las personas que por ahí son de riesgo. Y también tenemos que saber el tema de la vacunación específica del COVID, porque de eso depende cómo es el aislamiento de, en el caso que tengamos algún niño o algún docente afectado de COVID. Claro, van a variar los días que esté aislado de acuerdo a la cantidad de dosis que tenga tanto el niño como el docente. Sí, exactamente. Depende del calendario completo de vacunación de COVID. Es siete días de aislamiento, si no está vacunado son diez días. Lo mismo con los contactos estrechos, ya ahora no se aísla más nadie de la sala, pero si se hace un monitoreo, en el caso de que no haya un brote dentro de la sala, o sea, tenemos todas las directivas en esa resolución, cómo manejarnos, ¿no? Mónica, en cuanto a la preparación del espacio para recibir a los chicos hoy, aquí en la institución educativa, ¿cómo se estuvieron preparando durante los meses de verano, en el receso? ¿Hubo algún trabajo que han realizado, mantenimiento? Sí, el mantenimiento siempre es hacia el edificio, bueno, no se necesitó pintar como en otros años, porque habíamos hecho, eso lo habíamos preparado para el 2020, y bueno, el 2021 no sufrió daños, así que este año no se pintó, pero sí se hace todo un mantenimiento del patio, de canaletas, de desagüe, principalmente por días como este, el mantenimiento del patio con el césped es constante, se hizo un mantenimiento de control de hormigas, porque teníamos muchísimas que estaban por debajo del edificio, así que eso también se hizo en enero y febrero, y bueno, se sigue controlando porque hay que sí o sí erradicarlas, ¿no? Porque van en deterioro del edificio. ¿Hay algún proyecto, alguna obra a la vista para mediano, corto o largo plazo? Mira, tenemos pedido desde el año pasado un FANI ministerial para la construcción de otra sala de usos múltiples, que si bien no tiene la dimensión del Zoom, ni tiene la dimensión de una sala donde concurren los niños, es una sala para habilitarla como para biblioteca, reunión de personal, reuniones de padres, para organizar algún escenario lúdico donde los niños puedan jugar de otra manera, eso está pedido desde el año pasado, ya está organizado el expediente y estamos a la espera, se va moviendo por infraestructura del ministerio, por infraestructura de la regional, estamos esperando que, bueno, en algún momento llegue ese dinero porque lo necesitamos. Otro espacio, el jardín ha quedado con pocos espacios, si lo comparás con el crecimiento de matrícula y de cargos, el jardín tiene cuatro salas que son las que se ocupan para el dictado de clases, en este momento el jardín ya tiene ocho cargos de docente, o sea que fuimos creciendo, el año pasado, en 2021, llegó una reubicación de cargos, que era sobrante en otra escuela, un cargo a nivel inicial, se reubicó en este jardín y ya queda definitivo acá, por lo tanto yo ya tengo todas las salas ocupadas con los cargos y sus docentes, por eso también pudimos dar buena respuesta a la inscripción de alumnos. Pero los ámbitos que tenemos, por ejemplo el Zoom ya nos va quedando chico, la sala de maestros que se pensó cuando se hizo este jardín, había tres cargos nomás de docentes, también quedó un ámbito pequeño, si vos también tenés que tener en cuenta el distanciamiento y la cantidad de personas que se reúnen ahí. Así que bueno, estamos a la espera de esa construcción, a ver si podemos iniciarla este año. Bueno, por lo pronto hoy felices de volver a clases los niños, los padres y también las docentes. Sí, por supuesto, siempre es el primer día, hoy los buenos deseos, digamos, por los grupos de WhatsApp, tanto de la supervisora como de otras directoras y docentes que fui conociendo en mi carrera, todas nos pasa lo mismo, estas cosquillas en la panza y los nervios de todos los días, a pesar de tener muchos años de experiencia, pero bueno, la verdad que bien, la familia, los niños, ya había niños que corrían por acá, que jugaban, que reconocían su jardín de haber estado ya dos años. Así que sí, felices de poder empezar y con todos, con todos los niños juntos, ya no hay más burbujas, al menos por ahora. Gracias. 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 Gracias.